Nosotros no hacemos por necesidad, porque este país no siempre para nada. Porque vosotras no escogeríais un trabajo así, ¿no? Claro que no, porque yo no lo voy a trabajar en el Estado para que nos pague 3 pesos. Así mismo, esta vida aquí en Cuba es la mejor. Porque el Estado entonces te pasas un mes trabajando y lo que te pagas son 3.000 pesos. Entonces aquí en un día tengo Aragú hace 200 americanos. ¿Cuánto ganáis al mes vosotras? No solo Aragú, para que ya me di la cuenta. Muchísimo. En una semana puede que tengamos 500 americanos. ¿O más? Más o menos. Depende de cómo está el día. ¿Os gustaría que vuestras hijas, si tenéis algún día hijas, fueran jeneteras? No, nunca. ¿Mi hija lo va a hacer? Yo la voy a hacer de todo lo que yo nunca tuve. Ella lo va a hacer. Y para acabar ya, yo os dejo, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de ser jenetera? Tenemos que estar muy lindas. Arregladitas, bien vestidas. Porque como ves, ahora hay muchas chicas haciendo esto. Y mucha, mucha conferencia. Pues oye, muchas gracias y mucha suerte, ¿vale? Gracias, de verdad. Pequeña. Las chicas me han dicho que tenían 19 años, acabo de hablar con ellas. Ya lo habéis visto en la pequeña entrevista. Y es que está lleno, lleno de chicas que se están ofreciendo aquí. A mí me choca mucho. Y son chicas que han estudiado una carrera, que han ido al colegio, que tienen educación. Y se ven la obligación de esto y demás que saben perfectamente que no les gusta. Gracias. Gracias.